Se ha detectado una amenaza Aquí demostrándoles como es que se hace Dice, se ha detectado una amenaza Joden conmigo todas estas biches pa' que las espiches que les pasa Andan pendientes a todas mis redes Y yo presumiendo mi culo que está duro Yo lo hago adrede Es que no sé cómo se atreven a compararse conmigo que soy la queen Soy la que puede No hagan que me ponga agresiva Porque me pongo loca, maniática, antipática y subversiva Maldita loca y a esos celos ponle freno Pa' que estés clara que a mí no me gusta lo ajeno Y mucho menos tener tus cachos errenos Es todo tuyo tu terreno, bitch La gota ya rebotó el vaso Apagarme tu fracaso y al bagazo poco caso, sí Si quieres estilo te paso Pero deja tu delirio conmigo, bebé, que ya no tienes caso Tu novio quiere emparejar con mi bluetooth Seguramente que al ver mi lo que no tienes tú Pero te quiere y si que respetar es mi virtud Yo soy compatible solamente con mi baby boo, con mi nene Ese si tiene cienes Que me complace cuando quiere y solo conmigo se viene Sabe lo que me entretiene así que deja la película Tan insegura hasta ridícula Siente mi cómodo cuando llego Elevado, exaltado, está prendido en fuego A la pista le doy en la cara, sabes que no juego Tan versátil, no sufro de pena, tampoco de ego imponente Con un toque de inteligente Y por suerte no puedes ver lo que tengo en mente Si pudieras verlo pensarías que yo estoy demente La malicia que tengo siempre la escondo entre mis lentes Vente, que es lo que piensas tu subconsciente Detente lo que me dices constantemente Y otra parte me dice, no le hagas caso a toda esa gente Que te critica y admira disimuladamente Estoy rompiendo todas las leyes Si la música fuera espinaca yo sería bobeye No me subestime, por si nena puede que te estrelle Me he robado ya todas las bases como lo ha hecho José Reyes La base de datos de virus ha sido actualizada Te lo dice Ela El Genius Dímelo cómo está Lexa Music Money Vision Un toque de inteligente Y por suerte no puedes ver lo que tengo en mente Si pudieras verlo pensarías que yo estoy demente La malicia que tengo siempre la escondo entre mis lentes Vente, que es lo que piensas tu subconsciente La malicia que tengo en mente Que es lo que hago No puedes ver lo que tengo en mente No puedes ver lo que tengo en mente Deji conversations Gracias.